Hola, en este nuevo vídeo lo que os voy a enseñar es una forma de llevar para aquellos que tengáis problemas a la hora de dar el golpe del riñón, que se os suben los plomos hacia arriba, pues os voy a enseñar una forma de poder eliminar eso, ¿vale? Yo en principio lo hago con una goma de este tipo, que es de 8 milímetros, ¿vale? Antes la compraba de color látex, natural, la compraba en algunas tiendas de cosas de camiones y eso, que las hay, pero tiene un defecto que normalmente se suele pudrir muy pronto, ¿vale? Para hacer látex natural afecta mucho al sol y se suele picar. También yo no suelo lavar mucho mi equipo, que digamos, y cuando se pica pues hago otro y punto, ¿no? Entonces, os voy a enseñar a hacerlo para que aquellos que queráis, como os digo, yo he comprado goma de esta para tenerla siempre en stock, que tengo 250 metros de goma tensora de 8 milímetros y os voy a enseñar cómo hacerlo para que veáis más o menos cómo queda. En principio, este sistema solo vale para las hebillas tipo Nenro, ¿vale? O para las hebillas tipo marselleza. Vale, ahora os explico cómo y estoy viendo cómo poder usarlo también para cualquier otro tipo de hebilla. Vamos a ver, la idea es la siguiente, el cinturón iría aquí, como vemos, aquí tiene un ganchito el sistema de Nenro, que la idea es que iría el tensor aquí, y esto, el quita huerta, iría aquí, ¿vale? De tal forma de que una vez que iríamos, esto está cogido aquí, con lo cual, cuando pegas el golpe de miñón, nunca va a subir más de lo que ya está agarrado. Ante cualquier problema, este sistema es fácil, ¿vale? La hebilla Nenro tiene su ventaja y su inconveniente, es cómoda, es rápida, una vez que le tienes cogida la medida, pero la verdad que si eres típico de engordar o de adelgazar, es un problema va a tener que estar todo el tiempo tirando, quitando, poniéndolo más tenso, menos tenso. Yo personalmente utilizo esta hebilla, que es la tipo marselleza, que iría así, voy a enseñar cómo iría, más o menos, la terminación. Y tenemos aquí lo que es la hebilla marselleza, por esto, iría normal, a un lado normal. Y ahora vemos que el quita vueltas iría enganchado aquí, ¿vale? Con lo cual, esto iría aquí, al ser un quita vueltas, no nos molesta porque gira en su propio eje, ¿vale? Y después iría a agarrar. Con lo cual, a nosotros no nos molesta para nada, ¿vale? Pero hace la misión, que es que no se nos suba el cinto cuando damos el golpe de riñón. Ante cualquier problema, esto es fácil, es decir, que no tienes ningún... Porque antes de terminar de esa pala de hebilla, ya ha salido lo que sería el quita vueltas, ¿vale? Bueno, pues voy a explicar cómo hacerlo, que es bastante fácil. La idea es hacer un tensor, exactamente un tensor como los que hago para los fusiles, con una goma un poco más gruesa, una cuerda de 2 milímetros, que es la que yo suelo usar, ¿vale? Y, claro, esto para venderlo hecho, le he dado muchas vueltas y para venderlo hecho es complicado porque no he dado por la tecla de hacerlo que sea... Para poderlo poner más largo, más corto, que quede medianamente bien y que tenga un zafado rápido. Porque la idea es que si tiene un quita vueltas o un zafado rápido delante, otro detrás, con nudos, con cuerdas, que sobra, eso a la larga puede dar más problemas que otra cosa. Y la idea es que sea lo más seguro posible. Este tipo es bastante seguro, porque no tiene ningún problema, ni hay cuerdas, ni trozos, ni nada colgando por ningún sitio. Como veis, el zafado es un zafado rápido. No suele dar problema. Entonces, lo mejor creo que es enseñaros a hacerlo y ustedes que lo hagáis al largo de cada persona. Porque cada persona, que si es más gruesa, menos gruesa, más alta, menos alta, que usa más plomo, menos plomo, que si se lo pone más arriba, más abajo, en fin, que lo suyo es que cada uno haga el suyo a su medida. ¿Vale? Pues os voy a explicar cómo se hace. Es prácticamente igual que un tensor, pero para que lo veáis. Pues una vez que hemos cortado un trozo de goma, la medida que vamos a usar es unos 2 o 3 centímetros más corta que la distancia que hay desde la parte delantera del cinturón hacia la parte trasera, para que esa medida que haya de menos es la que tense un poco la goma y nos mantenga el cinturón tenso. Yo para esto utilizo estos quitavueltas. ¿Vale? El hecho de utilizar, se puede dejar una comba y poner la comba directamente. El usar un quitavueltas es por el rollo de que tenga menos posibilidad de que se dé vueltas y tal. Se podría hacer directamente con la cuerda. Tampoco es una cosa que sea... Yo utilizo cuerda de 2 milímetros, en este caso es Dinema. ¿Vale? Ahora que vamos a quemarle un poco la punta. Igual que con el tensor, pusimos la cuerda. Una vez que lo tenemos dentro, hacemos una comba dejando la distancia que tenga el ancho del cinturón. ¿Vale? Con esto podría valer. Apretamos el nudo. Cortamos el sobrante. Intentad que lo que queméis no quede en rebaba para que no os corte la goma. Y ahora... Vamos a meter dentro el trocito de cuerda. Ya está dentro. Como veis, aquí está el nudo. Otro trocito de cuerda. El nudo con tristor. Una comba. La segunda comba que monta encima de la primera. Y el trocito de este lo metemos por la primera comba. Un trocito. Lo ponemos aquí. Y apretamos. Quemamos la punta, que es importante. Para que no se deshilache y no se pueda correr nunca el nudo. ¿Vale? Sin que la pegamos. Estiramos aquí para que llegue a su tope. Como veis, está en el tope del nudo. ¿Veis aquí el nudo? Y es el que hace tope para que el nudo no se vaya. Este sería la combita. Que va ahí dentro del cinturón. Y ahora... Introducimos el mosquetón. Esto tampoco hace falta que tenga tanta elasticidad. ¿Vale? Con lo cual, con que tenga un trocito así de cuerda dentro, tenemos más que de sobra. Hacemos el nudito. Y ahora... Dejando un trocito entre el quita-vueltas y el nudo. Para que aquí es donde iría el segundo nudo con la cuerda de la parte de afuera de la cuerda. Para que apriete la cuerda. Estiramos, cortamos... ¿Vale? ¿Vale? Y ahora... Vamos a ver aquí. Vale. Esto sería la elasticidad que tiene. Lo ideal sería ponerlo bastante... Unos 4 o 5 centímetros más cortitos. Para que tenga tensión, pero que no tenga mucha cuerda dentro. Porque si tiene mucha cuerda dentro, pues puede dar... Que estire mucho y no haga su efecto. ¿Vale? La idea es que estire lo suficiente para que cuando enganche la parte de atrás y la parte de delantera no haya mucha holgura en la entrepierna para que no se pueda ir el cinturón hacia arriba. Cogemos nuestro trocito de cuerda. La primera comba, la segunda comba que va encima de la primera y este trocito que lo pasamos por la parte de delante. ¿Vale? ¿Vale? Y ya tendríamos, ¿Vale? El teso para el cinturón. Esto iría en el cinturón. Tira de aquí. Y en el picoquillo. Esto iría aquí puesto. Cerrado. ¿Vale? La que cerramos. Ya hace que no se nos suba el cinturón. Para los que tengáis problemas de esto, ¿no? Yo normalmente los suelo forrar con Sicaflex la parte que va al traje. Y para los trajes que son chicles no suele tener problemas de que se te mudan mucho los plomos. Pero para aquellos que uséis trajes forrados, normalmente se os suele mover más porque no hay rozamiento entre goma y goma. Y se os suele mover. Pues esta forma de hacerlo yo creo que es muy útil y os puede quedar bastante bien. Los trozos que os sobren de la goma de 8 milímetros, ¿Vale? Cualquier trocito que os sobre, también os puede valer para tapar las varillas a la hora de transportarlas. Tanto en el barco como en el coche. ¿Vale? Ya dejaría de pinchar. La verdad es que cualquier trocito que os vaya sobrando de los recortes que vayáis haciendo, no tiradlo porque cualquier utilidad se le puede dar. ¿Vale? La verdad es que es un rato por la goma de 9 milímetros, ¿Vale? ¡Vale! Gracias por ver el video.